Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 14 de agosto al domingo 20 de agosto del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Como sabes, comienzo las lecturas con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Y bueno, les quería comentar la exposición en el World Trade Center a través de Arte Capital. Fue un éxito, fue muy bien recibida la exhibición. Y pasaron varias cosas, las cuales no quiero comentar. También pasaron algunas cosas desagradables. Hice alusión un poquito en el video anterior, de que se estaba anunciando la pérdida de una gran amistad. De hecho, bueno, a quien yo llegue a considerar toda mi vida mi alma gemela. Y son procesos que a mí se me hacen sumamente dolorosos, a veces inexplicables. Yo entiendo que nos estamos acompañando solamente. Pero cuando tienes la certeza de esa estructura emocional y espiritual, de repente no entiendes por qué se dan esas rupturas que ni sentido tienen. Pero bueno, las acepto y pues las dijeron y francamente siento que en mi vida se está dando una reestructuración muy fuerte. Y pues todo es para el bien mayor de todos los involucrados. Aunque cuando estás dentro de la situación no se entiende por el por qué o para qué. Pero bueno, con el tiempo se va mostrando. Entonces, se está unando, o se está incrementando mi sentido de, ahora sí que es soledad, en el sentido de que, bueno, ni socialmente hay ahí ahorita movimiento. Pero bueno, tarde o temprano las cosas van cambiando. Y también tengo ahí, justamente en la lectura de esta semana, pues una semana difícil en cuanto a la salud de mi madre. Pero bueno, todo se soluciona y todo va a estar bien. Y hay que seguir pensando positivamente. Pero sí, de repente hay situaciones que, como diré, tambalean todo tu sistema de creencias o de, 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 se pone a prueba tu fe, ¿no? Entonces, bueno, y yo lo que suelo hacer es trabajar esas emociones, ver qué es lo que está pasando, donde hay responsabilidades, que es lo que, ¿no? Discernir, si no puedo cambiar nada y simplemente es un hecho, entonces aceptarlo, tener mi duelo y de ahí, pues, seguir adelante. Y veo que estos tiempos conmigo cada vez son más cortos, lo que tal vez ahorita digerí en dos días o tres días, este, antes me hubiera tomado, hijos, tal vez dos, tres años, yo creo. Entonces, bueno, en eso puedes ver tu crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, bueno, empecemos la lectura de esta semana. La Virgen María nos quiere dejar saber para la semana del 14 al 20 de agosto lo siguiente. Devotion, devoción, devoción a la corte celestial. A ver, veamos. Dice, I fully commit to my values, relationship and God. I am clear about what to do next. Yo me comprometo en cuanto a mis valores, relaciones y a Dios, y me queda claro que es el próximo paso a seguir. Entonces, bueno, sí, que en mi caso sé perfectamente a qué se refiere esto. Para el día lunes y martes la carta dice, bendiciones, pureza, es el arcángel Gabriel, y dice, con la pureza de tu corazón percibes una lluvia de bendiciones abundante, aunque tu ego dude, son regalos divinos constantes. Amén. Bueno, para el miércoles y el jueves la carta dice, reencuentro. Arcángel Azrael, ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, virtudes y metas. No estoy solo, reconozco mi propia divinidad. Amén. Bueno, esta carta se conecta mucho con esta de la devoción, ¿no? Que dice, nuevamente, mientras me comprometo a mis valores, ¿no? Relaciones y a Dios, a mis principios, a mis virtudes, este, me queda claro que es el próximo paso a seguir. Y bueno, teniendo claro esto, se da la lluvia de bendiciones. Aquí nuevamente es el reencontrarnos a nosotros mismos, a recordarnos quienes somos la divinidad que poseemos, que somos seres de luz y que contamos con todo el poder de la corte celestial. Y esto en un sentido de que lo que está pensado para ti, o en este caso, digamos, para mí, ahorita pensando en esta situación, nadie te lo puede quitar o arrebatar o, sí, o sea, de que, ah, le hicieron el, ay, ya no me acuerdo cómo lo llaman, el mal de ojo, ¿no? Y entonces, por eso me robaron la oportunidad, o por la envidia, o por lo que fuera. Entonces, lo que te corresponde te llega y es por ley divina, ¿no? Podrá haber muchas dinámicas, este, familiares, porque dices relaciones, ¿no? Relaciones, pues son familiares, pueden ser de amistades, pueden ser de conocidos, de desconocidos, inclusive. Y todo esto, este, lo que haya, no tiene nada que ver con lo que te corresponde a ti. Y el reencontrarte contigo, tener esa certeza de, yo por aquí voy, y por más que me digan, o me hablen, o me sugieran, yo tengo esa estabilidad y ese poder de solucionar, de poder avanzar, ¿ok? Muy bien, reencuentro, por último, viernes, sábado y domingo, la carta dice, Amor incondicional, miren que bonita lectura. Arcángel Chamuel, toda la corte celestial te ama, respétate y amate a ti misma, a ti mismo, y al hacer esto, reconoces tu divinidad, comparte ese amor incondicional. Entonces, bueno, yo como lo entiendo, es reconocernos a nosotros mismos, con todas nuestras virtudes, capacidades, reconociéndonos como maestros, como seres de luz, con todas nuestras virtudes, con todos nuestros aciertos y certezas, ¿no? A través de nuestra devoción, que hemos demostrado a través de todo este tiempo, que nos brinda esa seguridad, esa conexión divina de decir, sí, estoy haciendo lo adecuado, lo correcto. Yo ahorita, las últimas semanas, he visto que mucha gente, que yo consideraba muy madura, muy adulta, muy, que tenía muy claro todo, también desde un punto de vista espiritual, mucha gente ni siquiera era tan, tan certera y tan segura como yo pensaba, ¿no? Entonces, veo que mi certeza y mi seguridad y mi devoción me brinda esa seguridad. Y a través del amor propio, que es al cabo el reconocerte, el reencontrarte, el reinventarte, el rehacerte, ¿no? El saber quién eres y amarte y respeto, y pues, por el mismo respeto, pues pones límites. Acuérdense, las últimas veces salió límites, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos hecho todo este trabajo y al fin y al cabo, a través de este amor incondicional que tenemos hacia nosotros mismos y proyectamos hacia los demás, es el que va a resolver y va a dar toda esta cascada de bendiciones y de pureza y demás. Entonces, bueno, a mí me suena un poquito como que va a haber un reconocimiento también externo, ¿no? Que, pues, tal vez nunca recibiste o tal vez nunca cedió, pero va a ser así como que, ok, va. Tratamos de, qué sé yo, ensombrecerte o apacarte o equis y te reconozco lo maravilloso que eres, tal vez, ¿no? Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice. Nuevos comienzos. Bueno, como decía muy al principio, cuando se da esto de que como que en el tarot, creo que es la carta de la torre que sale y dicen, cuando sale la torre es que se tambalea toda la estructura, ¿no? Y se tiene que tambalear todo para empezar desde cero, una base cero y entonces reconstruir. Y yo a través de los últimos 14 meses me he estado reconstruyendo y reconstruyendo y reconstruyendo. Y cuando pasa esto, como con esta amistad o alma gemela que yo veo como perdida esa relación, después de 45 años de estabilidad, de cariño, de amor, de afecto, de tiempo, de energía, etc. De repente, pues, si me toma de sorpresa esto y parece ser que todas estas relaciones tan cercanas y amorosas que he tenido y lo noto a través del tiempo, de repente, pum, ya no son. Sin gran explicación, dejan de ser, ¿no? En mi caso, y eso a veces a mi es lo que me hace ruido, porque yo como que necesito una explicación, que es lo que paso, por qué, etc. Y ahora he entendido, aprendido en mi caso, de que simplemente Dios dice, ya esta persona ya cumplió, es tiempo de que entre energía nueva y que me aporte cosas diferentes a todas las energías anteriores, ¿ok? Entonces, por eso, nuevos comienzos. Pero lo importante de esta lectura es de que no estamos solos, de que la corte celestial no reconoce, puede ser que la humanidad no, pero la corte celestial sí, y que nunca estamos solos, ¿ok? Como comencé diciendo, a través de este corte de esta amistad, pues sí me entró una ligera depresión, digo, no, de terapia, pero sí me entristeció mucho, porque, bueno, pues tienes que vivir ese duelo de que, bueno, esto ya no va a ser, ¿no? Y aunque se dé nuevamente el contacto, lo que fuera, hay una ruptura, es como la ruptura de un vaso. Lo podrás pegar y demás, y tendrás el vaso nuevamente, pero la ruptura ahí está. Y no tiene nada que ver con no saber perdonar o no saber soltar, sino simplemente ser realista y decir, bueno, ahí está la ruptura. Y, por lo mismo, siento que es algo que dices, bueno, esta persona ya no está en la capacidad de aportarme lo que me aportaba antes, ya no estamos volando juntos, y esta persona voló hacia la izquierda, yo volé hacia la derecha, para no ser niveles de superioridad o inferioridad, ¿no? Y simplemente ya no concordamos en ese vuelo. Y hay veces que también creo que el universo nos pone a volar solos, aunque contamos con toda la aprobación y con todo el respaldo de la corte celestial, y están tal vez volando con nosotros, por decirlo de alguna manera, pero pues no lo percibimos con tanta facilidad, que sí nos acompaña un ser humano, ¿no? En este plano terrenal. Entonces, también creo que a veces es así como que, a ver, hazlo tú solito, y por eso ahorita quito todo el soporte emocional y todas las personas que te podrían estar aportando y ayudando, para que demuestres que tú solo cuentas con todas las capacidades, virtudes y demás para estar bien y para saber resolver. Muy bien, creo que quedó muy clara la lectura. Recuerda, es sumamente importante, sobre todo en esta semana, practicar el amor propio en todos sus sentidos, ¿no? Ser ese gran maestro o maestra que eres, dejar brillar tu propia luz. Recuerda, no permitas que nada ni nadie opaque tu brillo. Esa es para mí una de las mayores lecciones que he tenido en mi vida. Y el amarte a ti mismo y deja que las cosas lleguen a ti. Yo también siento que ahorita este periodo de agosto es tiempo de cosechar, de que lleguen las cosas a ti, no estarlas persiguiendo. Y de solito las cosas se van a dar. No desesperes, sé paciente. Recuerda que el tiempo divino a veces es muy diferente del personal. Pero las cosas se dan, el trabajo ya está hecho. Entonces deja que las cosas lleguen a ti. Eso también me lo dejó sentir la exposición, ¿no? Tal vez no hubo un resultado inmediato de que dijera, uy, vendí ocho cuadros o X. Pero se hicieron relaciones públicas. Hubo muchos contactos muy importantes, muy interesantes. Se habló de muchos proyectos a futuro. Y todo esto es parte de esa cosecha. Entonces tal vez no es inmediato, pero sí se ve que a mediano y corto plazo, de hecho, va a haber frutos de esta inversión, ¿no? Y el trabajo pues se hizo con la exposición, ¿no? Entonces, bueno, dejemos que las cosas fluyan y mantén tu devoción en alto, porque yo siento que va a parecer que no está fluyendo y que no se están dando las cosas y simplemente es dejar ahora que las cosas se vayan dando, ¿no? Y es un poquito como una relación de pareja. Como había comentado, hay alguien ahí que me interesa muchísimo. Pero yo siento que esta persona no está en la disposición realmente de abrir su corazón, de bajar las paredes. Y pues la oferta ahí está, ¿no? Pero pues si esta persona no se da cuenta lo valioso que soy, tal vez se dé cuenta, pero ni siquiera tengo interés en una relación de pareja, bueno, pues ni modo, ¿no? Entonces no es la persona indicada para mí. Entonces ya llegará esa persona y no es esperar, ¿no? Tan sencillo. Igual con las amistades o negocios o que no está fluyendo el dinero, tal vez como estamos esperando o como quisiéramos, todo se va a dar. Recuerda, agosto en sí es el mes de la cosecha y como decía con la exposición, tal vez no es inmediato, tal vez fluya el dinero en septiembre o en octubre, pero el trabajo está hecho. Entonces yo siento que ahorita es más bien como hacernos un poquito para atrás, disfrutar de lo que se va a dar, mantener nuestra serenidad, nuestra paz, etc. Brillar con nuestro propio brillo, no dejar que nada nos perturbe, tener esa serenidad, ese bienestar de que hemos hecho las cosas bien o lo mejor que hemos podido y ya, ¿no? No atormentarnos y amarnos a nosotros mismos. Si yo he adoptado esa política, si la gente que yo amo y la papacho y le demuestro que le quiero, pero ya no aprecia esto, bueno, pues entonces voy a vertir esa energía a mí y la voy a invertir en mí. Y eso no tiene nada que ver con egoísmo, tiene que ver con amor propio, ¿ok? Bueno, creo que quedó muy clara la lectura, te desea una muy bella semana, donde quiera que te encuentres, te mando un fuerte abrazo de luz, muchas bendiciones, disfruta de tu vida, trata de hacer una mejor versión de ti cada día, donde quiera que te encuentres, con mucho amor. Namaste. Namaste. Namaste.